Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Voy a realizar unas uñas con material escolar, claro, y utilizando acrílicos básicos solamente. Cumpliendo el reto que me asignó Asinorep Nilsons. Ya tengo aquí dos basecitas que realicé con el acrílico Rose Claire de colección Natural. Es un rosa transparente. Voy a utilizar un pincel que es para acuarela. Con este voy a trabajar de forma tradicional, haciendo una base en tono blanco. Utilizando solo acrílico blanco y monómero. Voy a realizar una base completa en toda la extensión. Voy a acercarme poco a poquito al área de cutícula, ya que con este pincel pues es mucho más complicado trabajar. Ya que no está diseñado para esto. Pero bueno, ahí va quedando poco a poquito. Estoy trabajando con perlas pequeñas, ya que el pincel, como les dije, no está diseñado para este tipo de aplicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a realizar la otra base de la misma manera, solo utilizando acrílico blanco. Voy a realizar el pincel. Voy a realizar la misma base de la misma manera, solo utilizando el pincel, como le digo. Voy a realizar la misma base de 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 la misma base. Voy a esperar a que seque para limar de forma tradicional. Voy a limpiar muy bien estas bases con líquido Rinzai y voy a trabajar primero con una pintura plástica. Esta la utilizo incluso para aplicar nombres en todos los artículos escolares de mis hijos. Una vez seca pues ya no se puede quitar de la prenda o de cualquier artículo. Voy a realizar unos numeritos. Y no crean que no se sumare, es chiste. Ahora en esta otra base voy a utilizar los pinceles marca Sharpay y un Bic para darle un poquito de efecto mármol a la base. Voy a realizar unos trazos alternando los tonos de los marcadores. Aquí ocupe turquesa, ahora morado, verde y por último el azul. Voy a utilizar el mismo pincel con el que apliqué el acrílico. Con el monómero voy a ir provocando el efecto acuarela difuminando los colores entre sí y al mismo tiempo quitando lo remarcado que estaban estos. Así dejo mi basecita y voy a esperar a que seque. Mientras seca voy a realizar un moño moño utilizando el foamy. Tengo aquí foamy en tono verde. Voy a recortar un rectángulo. Y para realizar el moño. Y para realizar el moño. Voy a doblar el foamy y voy a cortar un rombo pero que quede unido por la parte central. Aquí lo doblo y voy a comenzar a cortar el rombo. Teniendo cuidado de que se siga manteniendo unida la parte del centro. Así será más fácil formar el moño. En el otro extremo si corté por completo en punta, se fijan aquí quedó el centro. El centro muy pequeñito pero suficiente para adherir las dos puntas justo ahí. Voy a tomar resina. La voy a aplicar aquí al centro. Y con mucho cuidadito voy a acercar una de las puntas. Del otro extremo voy a hacer lo mismo. Voy a presionar. Y bueno el foamy siempre se pega muy fácil y muy rápido. Así que hay que tener cuidado que te puedes adherir muy bien tus dedos. Voy a recortarle aquí unos piquitos que tenía el moñito. Ahora para el centro voy a recortar otro rectángulo. un poquito más largo y obviamente más chiquitito. Este va a simular el centro, el listón del centro del moño. Voy a aplicar al centro otro poquito de resina y voy a adherir. Lo pego, ab lerp Europinha Tagmagicthe que he maravillo con compatriotas y metido de color que tienen un topón de usado al color. Lo voy a dar la vuelta y voy a continuar presionando y colocando un poquito más de resina. Lo estoy apretando ya que el foamy sí me permite que lo presione un poquito más me voy a apoyar en las pinzas ya quedó ahí el moñito bien pegado y ahora lo voy a colocar en una de las bases de nuevo tomo resina lo aplico en la parte de atrás lo coloco sobre mi base y presiono listo aquí mi diseño espero que les guste y reto a Denise Bonilla en que realice el suyo también utilizando materiales escolares y solo acrílicos básicos muchas gracias por su atención les mando un beso a todos chao